Dios que no chingue, me cae de mares Vámonos Vámonos sabrosito ya que aquí nada más y menos en el planeta Tierra existe la envidia cuando tienes una relación mejor vámonos a otro lugar donde nadie nos moleste mi amor Vámonos a Marte donde tú y yo hagamos una colonización una humanidad nueva sin envidias sin celos ay we dices de la colonia y dependencia la Leslie siempre un abrazo para villanos unidos échele más brazos Dream TV Toma la Marte con su mano disfruta el paraíso el espacio las estrellas y nacer un nuevo mundo ingeniero ay we vámonos amarte lo que nadie vaya a buscar se llama Vámonos a Marte San Rosso muy San Rosso Lapa Guerrero México el ritmo inconfundible Andas y Lenny Jardín de Niños Mister Mocos Carlos Sordino ese Mosquibalu el Babas hasta la prisión y toda la gente Lapa Guerrero presente dice vámonos a Marte mi amor solo tú y yo Jonathan escúchala Dream TV dile allá donde no existe a nadie ay we no somos carales mucho menos compadres somos de gran familia mexicana Igualita Sapo Cruzito Pequeño Zapito Marro Cholo la gente de Igualita hoy presente Chale Madrazo amarte lo que nadie vaya a buscar ni a ti ni a mi dice gran familia mexicana Canica Roca Charal Boxer Nardi El Gas Jamón Chetos Burra Perro Suave Santa Lucía Puro Barrio Leibu San Estevita Sayayin dice para Risa y Carrilla en el X hay que nos quiere afastar para el Power lleva la Arlea Marte Power allá donde no moleste nadie Power oye somos brimos casi carnales el barrio de Santa Lucía auténticos y originales ya llegó Chacha Beto toda la banda Vámonos a Marte Graciela Vámonos a Marte Graciela Vámonos Prende la nave Graciela Vámonos Arturo Ortiz Gracias a Dios estamos donde soy gran familia mexicana Mexican Boys Verde Sapo Cholo Marro Todos los que me faltaron ese Somos pocos Locos Picamos Cotorreamos El que se meta con el brazo 8-6 Ya te la sabes Saludos para Wilda y José García Valera Herrera John José Carrillo Puro Paceno Yeltsi Echale madrazo para mis canales Llegas 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 La voz El famoso pirata, hasta San Juan de Quintanasco Del carnaval, allá nos vemos Todo confirmado, ahí wey Dice, se va el cachito Ay Graciela, besa Danesa a la pinche Graciela Vámonos a Marte Todo el planeta para Marte, chiquita Ajá Ay, perro Oye Y se representamos Maritos Gassler La familia mexicana Santa Lucía Chacha triste, charale, guerre Sayayin Panito Mikey Miquel Bonsigarriza, varios locos San Jerónimo Coyuda Entra aquí Toda la banda Venga para la familia García Ángel Atentamente el Power Ay, para mi amor Arlene Lleva la Marte Power San Juan de Guismalco presente, chinando a Puebla Miquel Bonsigarriza Hay con el Villano, gracias Bailando, chileando y contorriendo Echale Power Contemplemos las constelaciones y todas nuestras pasiones Ahí llega sabor Para la perlita, donde está la perlita Miquel Bonsigarriza Oye Toma mi mano y vámonos de aquí Toma mi mano y vámonos de aquí Vámonos a Marques Bueno pues vamos a ir a su fondo musical Hoy en ese buen lugar Por supuesto en este programa